Analistas en temas de justicia consideran que la nueva administración del organismo judicial es positiva para la aplicación de leyes y mejora en los servicios de tribunales. El panorama del sistema de justicia en Guatemala tiene grandes expectativas. Expertos de la materia consideran que se debe dar seguimiento a los proyectos de la administración anterior, como los enfocados a la defensa de la mujer. Se espera que haya una continuidad en el plan quinquenal ya establecido y además en los programas y acciones dispuestas en la gestión de la licenciada Telmaldana. Por un lado, en donde se vio que se apuesta a la justicia especializada, que ya se implementó y está funcionando en un tribunal de extinción de dominio. Y además se crearon nuevos juzgados para la mujer, contra el feminicidio. Entonces, en ese actuar se espera la continuidad. Pero además, por el perfil del presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, se espera entonces que hayan cambios a nivel de justicia civil. Dentro de la difícil labor del organismo judicial, resaltan cuatro relos. Continuidad. Darle continuidad a los planes y acciones imprevidas por la administración de la licenciada Telmaldana. Combate. El combate contra la corrupción dentro del organismo judicial y en el sistema de justicia. Fortalecimiento. El fortalecimiento a la carrera judicial. Acceso. El acceso a la justicia, crear más juzgados, en lugares donde se necesitan, de fácil acceso para la población. Pero además de eso, acceso a la justicia también, que se apronte y cumplir. Una de las críticas más fuertes es que no se registró cambio en la presidencia de Cámara Penal. Y continúa César Barrientos, a quien le han pedido en más de una ocasión su renuncia del cargo. Grupos como la Asociación de Jueces y Magistrados, el Sindicato de Trabajadores de la OJ y grupos de la Sociedad Civil. Vanos señalamientos como abuso de autoridad y nepotismo. Sin embargo, analistas consideran que ha sido aceptable su labor. Los tres magistrados que conforman nosotros y tramo de justicia, consideraron que la Cámara Penal no requería ningún cambio. Y que eso permitiría dar más continuidad y solidez a todas las acciones que han tomado. Como apostarle a la gestión judicial en el caso penal. Hacer los órganos jurisdiccionales pluripersonales. La necesidad de una ágil aplicación de justicia es imperante para los guatemaltecos. Por lo que una ardua labor espera a la nueva gestión del organismo judicial. Con imágenes de Axel López y Pedro Sontay, reportó para Noticiente. Esvin Belis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!